en el fondo como uno también ya porque hemos hablado todo el rato como la empresa al final como manejar la crisis y todo pero como uno también como persona, como emprendedor como manejar una crisis, como también yo lo he hecho y ahí como que bueno, a ver, anoté como varias cosas yo creo que lo primero o sea, una de las cosas súper importantes era una red de contacto, eso es clave y eso yo creo que, por ejemplo, yo en el 2016 cuando tuve esta crisis no la tenía después del 2019 armamos Mastery Commerce y ahí empecé a tener como una red grande y ahora tengo como una red bien importante y cualquier problema uno tiene a quien recurrir y te sentís mucho más apoyado, o sea, cualquier problema que tengas o cualquier apoyo o cualquier cosa, iniciativo o cualquier consejo o cualquier dato tenís como esa realidad y eso es súper importante para poder pasar porque las crisis no se pasan o sea, si estáis solo es muy difícil poder pasarlo, o sea, ya con el hecho de conversar con alguien y cómo lo estáis haciendo tú mira, sé que yo recorté estos gastos, me funcionó esto, voy a avanzar mucho más rápido oye, y cómo porque también el tema red es como un tema súper como que todo el mundo habla pero todo el mundo también como que lo hace distinto cómo lo hay hecho tú porque llegaste un minuto en que fuiste consciente de que no tenías red y conscientemente empezaste a armar red ¿cachai? habla un poco de eso cómo fue como el tema de ya, ¿sabéis qué? me pongo en modo armar red ¿me cachai? me interesa conversar con este tipo pucha ¿sabéis qué? juntémonos, ¿sabéis qué? armemos esto acercándose a gente naturalmente armaste un súper chat que tiene un montón de gente valiosa con un montón de información que hoy en día tiene vida propia o sea fue como una decisión súper pensada no, no, no es que lo pasa es que yo creo que también si uno dice ya voy a armar una red como que es difícil exacto partir o sea, yo creo o sea, no fue pensado pero si yo te dijera como cómo lo tenéis que hacer es tú tienes para poder armar una red tú tienes que tener algo que ofrecerle a otra persona ¿cachai? nadie te va a escuchar a final tiene que ser win-win entonces nosotros con la Mayita siempre hemos tenido como una postura bien colaborativa y eso y eso hace también que sea como bien atractivo y también que la gente después te retribuya con algo y se empieza como al final para que las relaciones perduren y para que uno tiene que dar algo a cambio ¿cachai? entonces eso es como yo creo que así se arma la red y así se mantiene la red claro ¿cachai? y el y el y el como el tema de de porque también te ha ido mal ¿cachai? también hay tenido como malas experiencias con ¿cachai? con gente con que hay trabajado y todo y esa gente muchas veces puede estar dentro de tu red ¿cómo gestionas eso? sí es que quizás como cuando te digo como el tema de la desconfianza que me surgió eso quizás yo ahora tengo como hasta hasta cierto punto donde pueden alguien puede entrar ¿cachai? claro ¿entendí? como cuando ya alguien ya pasa como ese esa barrera tengo que tener un un nivel como de de confianza mucho mayor ¿cachai? yo por ejemplo yo tengo como también estoy haciendo otros proyectos con otras personas pero ahí como que partimos pololeando en el fondo ¿cachai? sin ningún ya a ver acabamos este negocio juntos y me ha funcionado de hecho ahora estoy haciendo BAC51 que el otro venía ¿cachai? y ahí también estoy con un socio pero ahí tenemos como una figura solamente como comercial sin estar asociado y estamos como ahí pololeando en el fondo y ha funcionado bien esa figura cada uno con su lado las cosas súper claras todo bien claro desde el principio ¿cachai? entonces yo creo que así pasa yo creo que hay cierta como claro en el fondo uno tiene que dejar de entrar a la gente hasta cierta parte pero ya cuando hay como pasa hay como quizás otro estado de confianza otro nivel de confianza tenés que hacer un trabajo mayor y es un trabajo mucho más largo y hay ciertas personas que oye hay millones de gente que tú conocí o que yo conozco que oye buena onda también compartir algo pero no sé si haría algo con esa persona hay muy pocos quizás los va identificando a poco y ¿sabes qué? me llama la atención Nico que de alguna manera estamos hablando de que de algo que nos ha pasado todos ¿cachai? y estáis transparentándolo de una manera muy bacán porque todos hemos pasado por eso y hay mucha gente que ha pasado por lo mismo pero hoy en día nos está emprendiendo claro ¿cachai? nos está emprendiendo o sea está como sí yo no confío más pero el tipo nunca más volvió a intentarlo ¿cachai? o sea tú tuviste una experiencia esa experiencia no dejaste que te votara y seguiste adelante ¿cachai? sí que a mí me pasa que yo como para mí ya el emprendimiento al final es como un estilo de día también y algo como que yo ya elegí no sé si lo a mí me costaría mucho emplearme ¿cachai? no sé si sería tan buen empleado no sé si ya no sé cómo hacerlo ¿cachai? para mí me pasa que aparte que esto ya lo sé hacer y como que al final también estoy dispuesto en cualquier si me gusta como también meter la mano al barro me gusta la oportunidad y ya tengo armada una red como que también como te digo también son momentos difíciles uno se puede sacrificar uno mismo porque uno está pensando en un fin mayor ¿cachai? como que esta opción es como una maratón ¿cachai? que al final hay que estar en el fondo estar haciendo y hay también otras cosas como que está ahí anotado acá como de pasar las crisis eso déjame por un lado está la red de contacto ¿no es cierto? bueno la diversificación ¿ya? como que es súper importante que tus fuentes de ingresos estén diversificadas no depender de una sola cosa ¿ya? si te estás generando recursos tenés que invertir o no sé tener como cierto tipo de cosas hoy en día también está todo el tema de los afiliados ¿cachai? de que si tú también cuando eres cuando eres una persona especialista en algo puedes tener también tu el fondo tu ingreso es por afiliado y hay una cantidad de software que te dan como un revenue si tú ¿y eso lo haces como a nivel de servicio? sí o sea como muchas cosas por ejemplo no sé por lo de Shopify te da clavillo hay ciertas cosas varias cosas que te dan como esos referidos o no sé o lo mismo también por ejemplo nuestro amigo François que él mola su canal de YouTube y él recibe como fijo por esa publicidad o sea hoy en día también hay como hay muchas opciones entonces tratar diversificar es diversificar sin perder el foco ¿cachai? no te digo cómo diversificar en el sentido que si ya yo mañana voy a entrar un local de Hot Top ¿cachai? no tengo idea cómo funciona un restaurante no tengo idea de eso ahí hay un equilibrio muy sabio pero tiene que ser dentro de tu misma industria o sea yo estoy metido en el tema del e-commerce y no me salgo ahí ¿cachai? no me salgo ahí porque si no mi curva aprendizaje va a ser muy alta lo otro que es súper importante es el equilibrio en la vida eso es clave y eso y eso creo que muchos emprendedores sobre todo cuando están partiendo como que se desordenan mucho ¿cachai? de que creen de que porque si entre menos durmáis la noche trabajáis 20 horas al día vais a ser mejor emprendedores eso es totalmente falso ¿cachai? como que tu nivel de productividad baja demasiado asegurado que existe las 8 horas de trabajo al día entonces y el trabajo porque tiene que ser mantenible pues tiene que ser sostenible no podría estar como reventándote si después no iba a funcionar claro y tu trabajo obviamente son 24 horas y es el equilibrio o sea tú tienes que dormir tus 8 horas tienes que yo me cuenta que es demasiado importante hacer deportes todos los días para mí si no hago deportes todos los días en la semana como que me iba distinto entonces tengo mi tiempo y ahí es donde cuando estoy haciendo deportes cuando más se me se me aclaran mis ideas o tengo como se te libera como esta dopamina entonces eso es importante la alimentación también alimentarte bien como que uno también de repente quizás por estar apurado a pesar de comer pura comida procesada o puras cosas y eso también te afecta tu desempeño ¿cachai? estás más cansado entonces eso también es súper importante y lo que estoy diciendo es súper no es menor porque yo soy una persona así que entro en temas de crisis y me desordeno entero así como que es como y me ha costado como mantener un orden es que es como una rutina ¿cachai? como tú decís aquí yo en verdad la tengo que bloquear porque obviamente cuando nos va bien somos todos fit y somos todos solo tienen todos los aspectos ¿cachai? pero cuando estás en un tema tenso cuando tu negocio le está yendo mal cuando hay tenido que recortar tu sueldo hay tenido que estar pasando una crisis en general como que dejáis los otros por lo menos yo dejáis los otros aspectos de tu vida así como es que yo en un minuto lo hice ¿cachai? sí pero en verdad siento que no o sea como que siento que al final eres mucho más productivo cuando tenés lo otro porque al final no necesariamente por estar trabajando más tiempo sentado en tu escritorio vas a hacer más es trabajar de forma inteligente ¿cachai? y para eso y clara ¿cachai? y para eso tu cuerpo tiene que estar bien ¿cachai? tiene que estar bien alimentado tienes que haber podido dormir tienes que haber hecho deporte ¿cachai? no sé en mi caso yo tengo tres hijos para mí también el tema de yo no voy a dejar de dedicarle tiempo a mi hijo porque tengo de las siete a las seis y media de la tarde ahora yo soy papá ¿cachai? hasta que se acuesten y estoy y tengo una y con la Mayda hemos podido también tener un estilo construir un estilo de mucha como coparental coparentalidad ¿cachai? entonces estamos los dos como a cargo tanto del tema de colegio de pega somos papás súper presentes porque para mí también eso es súper importante porque si yo no soy un papá presentador aquí ejemplo les doy a mi hijo van a salir o no van a salir puede ser que cosa y eso es un problema pues para después que te va a quitar energía también para tu trabajo entonces todo ese tipo de cosas que son pequeñas cosas que de repente uno no se da cuenta que no son importantes oye si te alimentáis mal o no hacéis deporte si no si no entrenáis tu cuerpo ¿cachai? después eso uno no lo hace por estar bien físicamente no es porque después quizá cuando tengáis 70 años que o sea yo si vivo 90 100 años yo quiero hasta los 90 años voy a trabajar yo nunca voy a jubilar entonces yo para eso también tengo que estar bien físicamente yo me muero estar postrado en una cama ¿cachai? entonces para eso tenéis que tener una vida saludable de ahora para poder tener todo ese tema cuando viejo estar bien en una cama en una cama